solución según tú ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Como te digo, fastidiado Nosotros no hemos hecho nada a nadie yo por lo menos no le he hecho daño a nadie y así que no se metan conmigo porque no vamos a pagar La policía no cuidará a tu familia en las 24 horas ya te matarán como perra No podemos vivir en paz tenemos que estar siempre preocupándonos porque mirando siempre en la calle quién está atrás de nosotros porque no sabemos si alguien puede estar siguiéndonos Volteo y me dice no te muevas y me me entona la madre con la pistola No, ni siquiera ya puede estar prendido el teléfono para ver un contrato sino que tienes que estar apagándolo para que ya no te estén fastidiando Cada llamada entrante cada alerta por un mensaje nuevo cada sonido del celular es sinónimo de pánico para cada uno de ellos todos los días reciben llamadas de extorsión por parte de malhechores ocultos cobardemente tras el hilo telefónico Estresa, estresa, ¿no? Estresa porque porque estás marcando más cuando manejas viendo qué carros hay atrás estás chequeando más entonces ahí que es una persona tan que se va de risa todo el rato ahora también anda como estresado El último martes al promediar las 5 de la tarde Andy B y Lourdes Asin decidieron salir a comer algo mientras la mediática pareja se dirigía a un restaurante el celular de Andy B recibe una sospechosa llamada Ah, sí, mira, pero la solución acá es el dinero ¿Pero yo de dónde voy a sacar dinero si yo no tengo dinero? No, sí, me descupe en este... el que es una clase media para arriba Yo normal, tú me dices que quieres hablar conmigo por mí no tengo ningún problema en acercarme a hablar contigo con toda tu banda así que tienes toda la banda para mí normal esto es una extorsión o algo me lo tienes que decir. ¿Usted me dijo que es una colaboración con una cobranza? No, pe, eso no es colaboración, eso es abuso. Por donde quiera que lo tomes, es abuso. Ese mismo día, la pareja decidió denunciar a la policía estas llamadas. La periodista Lourdes Asin grabó las conversaciones con los delincuentes. Ellos ya lo habían seguido, sabían dónde paraba, en sus puntos, decían todos los lugares donde él iba, la zona donde paraba con su hermano, donde estaba con sus amigos, su barrio, donde estaba en la casa de su mamá y la dirección de mi casa también la dijeron. El motivo de las llamadas que recibe Andy B es para pedirle de manera voluntaria dinero, aclarando siempre que están siendo muy amables con el cantante. Nosotros tenemos chamos que, prácticamente, estamos hablando de la mejor manera. Y si no, si no quieres que te hable bonito, bueno, levantaron la madre un par de veces, creo, y después era hablar bonito, en verdad. y le dijeron que si no iban a dejar una granada, pero siempre hablando de un término tranquilo, no es como que, ¿cuánto vale la vida de tus seres queridos? O sea, pero no con... ¿Cachoso? Sí. ¿Cuánto vas a querer por supuestamente ya no llamar o todas esas cosas? O sea, supuestamente. 20 mil soles vale la vida que aún no hay que tener que ir. ¿Y de dónde vas a caer 20 mil soles si no tengo nada de plata? No va a venir alguien de la noche a la mañana porque simplemente se le dio el picazón y pum, para quererme picar. La pareja tiene sus sospechas, pero prefieren que la policía continúe investigando. Lourdes Asin ha pedido garantías para su vida y Andy B dejó de ser el más Nike para ponerse serio y mandar este mensaje a los extorsionadores. Y antes de ser gastar en hacer estas llamadas, gasta en de repente llamar a tu madre y decirle un te amo. No tengo el dinero, no tengo la plata, pero yo lo dejo todo a Dios. Es al único que le temo y al único que respeto. Hace apenas dos semanas, la abogada y ex bailarina Rubí Berrocal denunció ser víctima de amenazas y extorsiones. Yo no contestaba y me envía un mensaje de texto. Contesta, obviamente con una grosería o le mete un balazo a tu puerta. Catorce días después la encontramos en cama padeciendo de una crisis nerviosa y estrés debido a las llamadas y mensajes que no han cesado desde que hizo público su caso. No te creas que ganarás. Será mejor que enfrentes y no te escondas porque tu familia pagará pato. Me dicen cosas como que soy una estúpida, que soy una tonta y una serie de groserías, ¿no? Que cómo pretendo yo imaginar o alucinar porque es el término que utiliza esta persona y me dice ¿tú crees que un periodista, que un reportaje, que un programa de televisión te va a ayudar? Me dice no seas estúpida. Soy Juan, soy el sicario. Te estoy llamando por mí mismo, maestro, yo no te tengo miedo. Resulta ahora que a estos delincuentes ya no les importa si suavezada astucia de persuadir a gente bajo la cobarde extorsión aparece en los medios de comunicación. Tú no te das cuenta que ellos no valen nada para nosotros, te podemos matar a ti, podemos matar a un periodista, podemos matar a quien nos da la gana. Y me dicen ¿tú crees que un policía te va a cuidar? ¿Tú crees que tu país te va a poner un policía para que te cuide? Rubí Berrocal hoy vive con miedo. No quiere salir a la calle y dejar sola a Eva, la hija que tuvo con el periodista Alejandro Guerrero y quien por primera vez habla ante las cámaras sobre este lamentable caso que están padeciendo. ¿Tienes miedo, Eva? Da bastante. No puedo hacer mis cosas tranquilos, no puedo llevar una vida normal porque tengo que tener miedo, tengo el miedo de que alguien me está siguiendo o en cualquier momento pueden venir a mi casa o algo así. Es que fue devastador para mí es que me dijo tu hija y tú podrías ser acribilladas en cualquier momento. ¿Para decir un momento de más tensión o pánico que has vivido a raíz de estas llamadas que recibe tu mamá? El primer día que la llamaron yo pensaba que eso era en serio y tenía muchas ganas de llorar pero no lo hice tenía que ser fuerte porque vivimos las dos solas somos muy estamos muy propensas a que nos hagan ese tipo de cosas. Rubí dice que no se dejará vencer por estos delincuentes. Por ahora seguirá en cama hasta poder recuperarse y seguir adelante junto a su hija Eva. No soy la típica mujer que le time las piernas ante cualquier amenaza de cualquier imbécil. Soy mucho más que eso. Soy una abogada soy una mujer que ha pasado por muchísimas cosas en mi vida. Me he equivocado un montón de veces tengo un montón de errores y todo lo que he vivido durante muchos años me han dado el temple para que ahora venga cualquier estúpido y me mete la madre y me viene por teléfono y me diga ¿sabes qué? te vamos a matar y nos das plata y si no nos das plata te cagamos y qué sé yo. No. tan fácil no es o sea tan fácil no se la voy a poner. El carismático Zumba dejó sus divertidos bailes y gestos para esta vez presentarse como Alejandro Benítez y es que desde que terminó con la temporada del circo el integrante de combate recibe intimidantes llamadas. Me metí a la madre y me decía este te haces el ¿no? el silo te haces el chito ¿no? ah ya o sea que sí ¿no? o sea ah o sea que te haces el tonto ¿no? no quiere responder. ¿Cuál era el mensaje final? plata plata ¿te pedían plata? plata como se recuerda Zumba el año pasado fue víctima de robo a mano armada en una conocida cadena de cafés hemos hecho un robo aquí en Starbucks y nos habían cerrado con pistola hoy continúa bajo la mira de los delincuentes y se ha visto en la necesidad de tener que mudarse el motivo las amenazas que recibía por teléfono pasaron a mayores Zumba fue atacado hace un mes por dos delincuentes yo bajo el taxi estoy hasta la mitad del pasaje en ese momento comencé a sentir paso y de repente agarra y yo volteo así y me dice no te muevas y me me entona la madre con la pistola yo ah y corrí 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 grité corrí corrí pedí auxilio porque estaba friquidazo Zumba ahora vive en otro distrito junto a sus padres y hermanos una decisión extrema para encontrar tranquilidad y paz yo no le hago nada daño a nada yo he trabajado honestamente no le quito nada a nada y me siento tranquilo así bueno que todos los delincuentes también que se digan eso hagan lo mismo que trabajen honestamente nos rompimos el lomo día a día para que vengan ustedes y nos arrebaten no es justo increíblemente esta semana la unidad de investigación de ATV encontró en la avenida Wilson la venta de base de datos números telefónicos direcciones sueldos e información confidencial de empresarios políticos y abogados a solo 50 soles un mercado negro que está al alcance de cualquiera que solicite esta información ante una llamada de tipo extorsivo la recomendación es que ustedes concurran a la policía no entablen conversación con el extorsionador porque definitivamente él lo que quiere es llevarlo a su escenario para a partir de ahí a partir de ahí comenzarlo a extorsionar en lo que va del año las denuncias por extorsión se han incrementado en un 30% es decir según la unidad de secuestros cada 24 horas se recibe de 3 a 4 denuncias cifras preocupantes en un país donde contestar una simple llamada podría convertirse en la peor de las pesadillas según los 2.000 soles 2.000 soles con París creo que es algo con un público y decir nosotros no queremos la cosa que estuve contigo si actúo el tema no lo deja por el paso aquí acá las cosas no lo decodoro no lo decodoro